Y si tu tuvieras la noción de lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón y le dieras más espacio a la revolución Y si tu tuvieras la noción de lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón y le dieras más espacio a la revolución Actívate pa' que veas, no andamos jugando La cultura comunicativa andamos creando la revolución Que no se frena, le dedicamos muchos años de existencia Comprendemos que los logros son de manera colectiva El micrófono, la cámara, un arma de construcción masivo Reflejamos la verdad pa' combatir al enemigo Somos la vida y la patria en un mismo pensamiento Que la lucha es constante en cada acampamento Compartimos lo aprendido, somos pueblo en sentimiento Hoy más que nunca nuestro ancestro no está muerto Desde la hacienda, cultivando talento Pasos del supremo son lo que ahorita están en mente Haciendo que todo sea tan bello y diferente y evidente Todo lo que construimos a pesar que siempre hayan obstáculos en el camino en que andamos Que fácilmente lo quitamos gracias a la unión de todos los venezolanos Y es consciente lo que te siembro en tu mente Ya que esto se predica por todo el continente Y si tú tuvieras la noción de lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón y le dieras más espacio a la revolución Y si tú tuvieras la noción de lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón y le dieras más espacio a la revolución Somos mensaje, lucha, historia y reivindicación Un contenido que exige mística y convicción Es ruta al socialismo antes Satanizada, creación heroica, patria Como una onada, realidad Cambiaron ya los personajes En nuestros medios no hace falta como bauta Usar trajes, estética, enfática Y al necesitarse pueblo revolucionario Que te haría buscar liberarse Paso a paso construimos la unión y revolución Ancla que abre puerta a la formación Inspiración para que los chamos de la nación Se incurquen en la rica esencia de la unión Presta atención Y que esto quede grabado en tu mente Un poco de panas valiente Guerreando frecuentemente es combatiente De una revolución hermosa No creas en la oposición que te hace, cree otras cosas El peor ciego es el que ignora lo que aquí se fomenta Se trabaja en colectivo unido luchando contra la tormenta Declusión, discriminación, el capitalismo aumenta El pueblo jamás calla y ellos todavía lo intentan Sin censura, barrio TV, ancla son más de una Organizaciones que van en combina con las comunas Eres parte de la suma y recuerda Que el cambio positivo que emplees hoy Favorece a las generaciones futuras Y si tú tuvieras la noción De lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón Y le dieras más espacio a la revolución Y si tú tuvieras la noción De lo que está pasando en la nación Abrirás tu corazón Y le dieras espacio a la revolución El tiempo ha llegado, la lucha se ha pronunciado Antes éramos esclavos, ahora somos Visibilizados solo en revolución Y con mucha unión Construyendo esta nación Que llevamos en el corazón La llama se enciende La nueva escuela se aprende Donde educación, formación para todo Venezuela Venezuela representa yo Mujilla canin, Tawala, Papu Intutanei Papu Intutanei Magi Puchuale, Apu Intutanei En tu mente, no te dejes de ser Sabes que tu palabra tiene el poder Y puedes recorrer Fronteras inmensas y limité Miren mi amigo, más claro y sencillo Los códigos de tropas escribidos De los jóvenes que han llegado de diferentes destinos Sobre un beach reunido Manteniendo el equilibrio natural Donde lo normal es socializar Y buscar el bienestar en colectivo Estando claro el objetivo El campamento, el motivo Foros, talleres, milgos Donde somos los mismos En los diferentes oficios Donde somos los mismos En los diferentes oficios Somos los mismos Y si tu tuvieras la noción De lo que está pasando en la nación Abrirías tu corazón Y le dieras más espacio a la revolución No tuvieras la noción De lo que está pasando en la nación Abrirías tu corazón Y le dieras más espacio a la revolución ¡A la revolución! Y la revolución ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡Para que